Ya es de ti Porque yo decidiré Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre bien? Como monjas y fiel Tienes que decir Es para llorar Soy el libro y productor Día a día Siempre estoy Amigo hotelero Soy ¿Qué fue que te tapo Sus caños hoy? Me siento honrado De tener tu amistad Eres la hija Que no tuve jamás ¿Qué? Me importas Aunque no te pude engendrar No la toques Mira que curioso Si quieres dime papá Sé que cuando buscas ayuda Se siente por los días Ya menos duda Yo digo que para consolarte No hay mejor ayuda Que el poder de un ángel Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste A veces tu papá Si es que es mejor Que elijes bien a tu familia Que montón de patrañas No interrumpas mi canción ¿Tu canción? Yo la empecé Estoy cantando Y la terminaré Es un pedazo de mierda